Hay árboles caídos en la calle del viento Puertas doradas que dejamos cerrar Una alegría anclada, anclada en la tristeza Y una tristeza que no tiene piedad Vi al verano envejecer en nuestro presente Fuimos un gran latido que nadie escuchó Fuimos una duda eterna en el horizonte Y el horizonte un verso sin dirección No fuimos una escala en la ruta del tiempo Nunca pensamos ser un espejo del sol No supe ver la luz en tus huellas de fuego Ni en tus ojos la luz de un futuro mejor Hay sueños heridos en la calle del viento Dos palabras mudas que quise borrar Una vida entera sumando nostalgia Y una nostalgia que te observa al pasar No fuimos valentía en el centro del miedo Nunca pensamos ser un canto al amor Encuentro mi voz en un bosque desierto Y en tu recuerdo la voz de un pasado mejor Somos la jarasca en la calle del viento Somos la jarasca en la calle Somos la jarasca en la calle del viento Somos la jarasca en la calle del viento Y en tu recuerdo la voz de un pasado mejor Somos la jarasca en la calle del viento 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 Somos la jarasca en la calle del viento